Música Muy buenas chicos, estamos de nuevo en Minecraft Para tener un nuevo mod para Minecraft 1.7.10 Llamado Randomite, funciona con Forge Así que no olvides descargarlo o instalarlo Y lo que hace es añadir estos dos ores Que son el mismo precisamente Los que tenemos aquí detrás, que sería uno que lo encontraríamos Dentro de la piedra y otro lo encontraríamos Entre la grava La cosa es, estos dos bloques Actúan de la misma manera, aunque El primero, el de la grava, podamos romperlo Simplemente con la mano y el segundo Necesitemos un pico para poder llegar A obtener lo que tiene, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos sacar de él? Pues en principio Un montón de ores, va a ser un Bloque que nos va a dar muchos ores cada vez Que rompamos uno de ellos, por lo tanto Es bueno, pues es bueno Llegar a encontrárselo y además tampoco es tan difícil De encontrar, la verdad, la cosa es Bueno, lo dicho, cuando empecemos a picar Un bloque, venidme para acá, que aquí tengo esto bonito Voy a ponerme a picar aquí, ¿vale? Pues vais a ver que, bueno Pues veis que sale varios de reston Varios de lapiz lazuli, algo de oro Algo de hierro, algo de carbón Y esto va a ser siempre, cada vez Que rompamos uno de estos Como veis, está muy up, porque solamente Uno nos puede dar un montón De ores y podemos, bueno, pues Acelerar un poco el proceso de minería Cuando estemos dándole Lo que sí, es difícil y creo que Bueno, hasta ahora, yo en todas las veces que he probado No me ha dado ni una vez, ni diamante Ni esmeralda, aunque no descarto Que pueda estar, ¿eh? Voy a darle a ver si Tenemos algo de suerte, mira, pues sí Un diamante, que me ha salido ahora mismo Y la esmeralda, en teoría También debería salir, aunque Sí que es más difícil Que nos llegue a aparecer, ¿vale? Como veis, un diamante Y un stack y pico de De lapiz lazuli 32 de carbón 24 de hierro Y 29 de oro Con lo que acabamos de picar En este caso, pues como veis Es mucho más fácil Encontrar el hierro El oro La redstone Y la lapiz lazuli Que el diamante Y la esmeralda Y aparte, pues también Se suma la dificultad De tener que encontrar Estos ores, ¿vale? No hay caso al hard Que tengo arriba No hay caso para nada, ¿vale? Que es otro mod Que estoy aquí probando Pero, lo dicho Está genial El mod también está bastante guapo Así que, si os ha gustado Pueden pulsar like Y favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!